La Hacienda Sotuta de Peón es un viaje al pasado en el corazón de la otrora zona enequera de Yucatán. Data de fines del siglo XIX y guarda en cada una de sus paredes, jardines y planteles la época de esplendor comercial del llamado oro verde. El monumento histórico con una extensión de 500 hectáreas, de las cuales en 200 se planta el enequén, es una hacienda viva, un museo impresionante en el que muestran el proceso para trabajar la fibra del enequén. Existe un recorrido con una duración de tres horas y se divide en dos partes. La primera tiene que ver con la historia de la hacienda e inicia en la casa museo, donde su arquitectura y decoración expresan la elegancia y tradición asociadas con la exitosa era del oro verde. La segunda parte del recorrido consiste en abordar los llamados troc para visitar los campos del enequén, la casa maya y el cenote tzuljá, un espejo de agua fresca y cristalina. Los troc son plataformas de madera tiradas por mulas que transitan los caminos de rieles. Al avanzar los enequenales se imponen con sus formas y texturas. Aunque desde hace años ya no exportan el enequén ni su producto, las pacas que derivan se distribuyen en el área local que la utiliza para fabricar artesanías y cuerdas. Al concluir el recorrido, los visitantes pueden sumergirse durante media hora en el cenote privado de la hacienda que tiene una profundidad de 14 metros. Con información e imágenes de Claudia Pacheco enviada, Notimex.